¿Qué es la tecnología de Machine Learning? Lo siento a los amantes de la inteligencia artificial. La idea aquí era un poco, sin sentar cátedra, contaros un poco mis experiencias sobre lo importante que son los modelos de datos y el procesado de datos para procesos posteriores de Machine Learning y de otras cosas, pero bueno, principalmente enfocaremos un poco el tiro a eso. Bien, yo soy Axel Blanco, para los que no me conozcáis, que probablemente seréis la mayoría, trabajo como Data Engineer realmente en Kipler, que somos una empresa que nos dedicamos a dar servicios a otras empresas de Big Data y Machine Learning sobre nube. Bueno, en redes me podéis encontrar como DreamMark y un poco, gran parte de las cosas que voy a compartir con vosotros son experiencias que he obtenido, tanto en esta empresa como en alguna otra, haciendo productos de datos en to end. Vale, entonces, ¿de qué temas vamos a hablar en general? Bueno, primero vamos a hacer una pequeña introducción, muy compleja, a qué es Big Data y qué es Machine Learning, para, digamos, alinear un poco conceptos. Compleja lo digo porque realmente son temas un poco difíciles de definir y que cada uno tiene un poco su idea de qué es cada cosa. Seguramente de lo que yo ponga diréis, te falta este tema que es súper importante y troncal en este asunto. Bueno, yo os voy a contar un poco mi punto de vista y es lo que utilizo como baseline para el resto de la charla. Entonces, si no os gusta, por lo menos intentad seguirme la performance y hacer el intento de comprenderme. Luego vamos a hablar un poquito de ETLs. La idea es presentar un poco las dos, digamos, grandes arquitecturas de ETLs. Aquí he usado un diagramita con servicios de Amazon Web Services como hilo conductor, simplemente para intentar aterrizar las diferentes piezas, porque inicialmente empecé a hacerlo con cajitas y dije, esto es un lío, no se entera nadie. Pues esto os va a poner algo que nadie se entere, por lo menos que os suenen los servicios si queréis usar Amazon. Y luego ya hablar un poco más del modelo de datos en sí, lo importante que es, el impacto que tiene y demás. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a afinar un poco conceptos. ¿Qué entiendo yo por Big Data? Bueno, pues al final no deja de ser un campo dentro de la informática, más o menos, que se dedica al procesado, almacenamiento y análisis de datos estructurados y no estructurados. Con estas características que veis aquí. Realmente, ahora mismo se habla mucho de Big Data, como si fuese una cosa súper, bueno, ahora mismo, en los últimos 10 años, es como si fuese una cosa súper novedosa, que mola un montón y que todo el mundo hace. Realmente, gran parte de las cosas que se hacen en Big Data se llevaban haciendo muchísimo tiempo antes. Al final, hasta, o sea, todo el mundo que tenía algún tipo de aplicativo informático almacenaba datos y los procesaba de alguna manera, con mayor o menor éxito, generalmente con menor éxito, pero bueno. Lo que pasa que es cierto que con la explosión del cloud, las nuevas técnicas de almacenamiento y de procesamiento, está al alcance de mucha más gente el almacenar grandes volumetrías y poder procesarlas. Que yo creo que es un poco la clave del Big Data, supongo que por eso quien se inventó la palabra puso Big, porque dijo, vaya, que vaya un poco dando idea. Yo creo que lo clave, sobre todo, es la gran volumetría de datos que, en general, se debe manejar con Big Data. Del orden de terabytes a petabytes, en procesado. Quiero decir, tampoco me sirve de mucho que diga, ah, yo hago Big Data porque tengo petabytes de información allí en un Data Warehouse o en un S3, que no uso para nada y yo realmente proceso 10 megas al día, pero bueno, tengo ahí muchísimos datos. Perfecto, está muy bien, pero bueno. A lo mejor no hace Big Data en tu día a día. Sí, igual para casos de uso concretos, ahí ya no me meto. Otro de los trucos es el tema de que sean fuentes estructuradas y desestructuradas. Hasta no hace demasiado, el procesado generalmente iba sobre fuentes estructuradas. Yo tengo mi SQL Server, mi Oracle, mi lo que sea, estructurado, mis columnitas, mis tablitas y hago mis movidas. Transacciono hacia esa base de almacenamiento y opero, fin. Pero, sin embargo, gran parte de la información de la que disponemos, en general, en nuestras vidas, no está estructurada. Bien sean ficheros de texto, bien sean conversaciones, bien sean imágenes, vídeos. Toda esa información es mucho más difícil de tratar en general porque no está tan estructurada como en una base de datos. De hecho, gran parte de toda esta historia es simplemente para estructurar la una base de datos, porque realmente es más fácil trabajar con datos estructurados. Pero bueno, eso es otra historia que no me da el caso. Y luego, sobre todo, como decía, yo creo que el truco es que tienes muchos datos y los quieres analizar y procesar del tirón. Es decir, si trabajas con pocas volumetrías, probablemente las metodologías y herramientas que han venido de la mano del Big Data te sean útiles, pero probablemente estés cayendo un poquito en la sobreingeniería. Porque a lo mejor, si tú mueves 10 megas al día y haces tres joins, pues igual un proceso de Spark con un clúster de MR, pues no es tu mejor solución. Pero bueno, he visto de todo en esta vida. Entonces, yo no me meto en la casa de nadie a decirle cómo hay que hacer las cosas. De hecho, es parte de lo que me gustaría que tuvieseis en mente todo el tiempo. No pretendo decir cómo hay que hacer las cosas, evidentemente, sino simplemente compartir un poco mi experiencia y que os sirva para compararla con la vuestra y ya decir lo que os guste. Bien, esto es uno de los topics de la charla. El otro topic... Ah, bueno, claro, este os lo he mencionado, pero se me ha colado. Gran parte de las herramientas que vienen asociadas al Big Data, pues Spark, Procesado, Val, Lelo, etc., 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 Data Warehouses, realmente son técnicas y herramientas que no sirven para el procesado masivo de datos y que son imprescindibles, pero son metodologías que se pueden aplicar en otros ámbitos. Aunque no estén necesariamente 100% ligados al Big Data, y es un poco de lo que vamos a hablar. Entonces, haciendo un pequeño paréntesis, ¿qué es el Machine Learning? Bueno, ¿cuántos de aquí conocéis el término? ¿Sabéis de qué va? Vale, creo que no voy a descubrir nada nuevo. Voy a hacer un poquito de foco en un par de cositas. Bueno, todos conocemos la entidad artificial, esa cosa súper guay, con muchísimas disciplinas, de las que casi nadie conoce nada, salvo de Machine Learning, porque ahora tiene mucha explosión y a todo el mundo le mola un montón. ¿Cuál es el truco del Machine Learning? Principalmente que aprende a base de ejemplos. Otras disciplinas de la entidad artificial no necesariamente requieren de ejemplos. De hecho, hay muchas disciplinas de la entidad artificial, generalmente más desconocidas, que al final lo que hacen es incorporar conocimiento experto, hacer optimizaciones de algún tipo, buscar sobreespacios de dimensionalidad amplia, y en ese tipo de casos no necesariamente te hace falta tener ejemplos. De hecho, generalmente no los tienes y no pasa nada, todo va bien y ya está. De hecho, no entrenas un modelo, que es un poco el pipeline habitual en ciencia de datos, que veremos un poco más adelante, suele ser al final ese, cojo mis datos, entreno mi modelo, hago la diferencia sobre mi modelo, magnífico. Eso, generalmente, solo aplica en Machine Learning. Por eso está tan relacionado con el tema de Big Data y todo este tema. Generalmente, además, hay preferencia por muchos datos. Es cierto que esto es un poco trampa porque depende del modelo, pero los modelos que se quiere que se generalicen mucho y que funcionen bien y no hagan overfitting y tengan sesgos ni esas cosas, generalmente se intenta que sean modelos que tengan una cantidad de ejemplos muy, muy, muy amplia. Porque al final, en Machine Learning lo que se basa esencialmente es en extracción de patrones. Si tu volumetría de datos es reducida, los patrones que vas a poder extraer, evidentemente, no van a ser muy grandes. O es posible que no te generalicen a toda la población que tienes. Ya hablaremos de eso un poco más en detalle. Y, por último, tenéis que ser conscientes, un poco lo que comentaba antes, el flujo habitual es que yo entreno mi modelo, en base a esos ejemplos, por medio de un algoritmo de aprendizaje que es más o menos costoso y que es determinante, al final, para toda la historia que monto por debajo, de si entreno con más máquinas, menos máquinas, paralizo, no paralizo, pongo más datos, pongo menos datos. Va muy ligado al algoritmo de aprendizaje que se usa y al tipo de modelo que estemos generando. Y luego ese modelo es el que se utiliza para la inferencia y demás historias. Bien, entonces, ¿cuál es, según a mí me parece, el flujo de ciclo de vida, digamos, de un producto de datos? Bueno, esto tiene... discutimos mucho con Quilper sobre este asunto. Os dejo aquí un link porque esta parte un poco de... Esto vendría a ser el ciclo de vida de ciencia de datos. Aquello, muy resumidamente, vendría a ser el ciclo de vida del análisis de datos, visualización, BI más tradicional, digamos, y esto vendría a ser un poco el ciclo en el que yo me voy a centrar, que es el procesado de datos en sí. Lo he puesto como si fuesen cosas súper separadas que no tienen nada que ver. Pero una de las cosas que me gustaría que os llevaseis en la cabeza es que todo tiene que ver. Y por favor, no os olvidéis de nada. Porque tener una silla con tres patas suele ser, en general, una mala idea, salvo algunos detalles. Entonces, sobre este tema, os he dejado ahí un link de unas movidas que escribimos en Kibble en su momento, que entra un poco más en detalle porque yo casi no voy a hablar de esto. Entonces, ¿cuál es el flujo habitual? Bueno, normalmente, lo que se suele hacer es que tú llegas, tienes un caso de uso, generalmente tienes un problema. Normalmente, la gente no entra en esta historia si no tienes un problema, aunque a veces que sí. Pero, en cualquier caso, siempre se definen un poco las fuentes que tienes. Es decir, yo al final, pues tengo una serie de datos en estos diferentes sitios. Pues quiero ingestar datos de Twitter, tengo aquí mi base de datos de toda la vida. Ahora, de repente, he mandado acceso a un teladapta, no sé qué. Y ahora tengo aquí esto que he pagado a tal empresa para que me dé los datos de tráfico de Facebook. Yo qué sé. El primer paso, evidentemente, es explorar esos datos. Es decir, a ver realmente qué hay, cómo está estructurado, qué tipo de cosas nos interesa traernos, no nos interesa traernos, queremos todo, no queremos todo, ese tipo de cosas. Luego, sobre esa exploración, y esto suele ser un proceso iterativo, pero bueno, se suele definir un modelo de datos, inicial, normalmente. Una vez tienes más o menos claro cómo vas a mapear las cosas, qué tipo de pasos vas a tener, si vas a tener tu zona de landing con tus brutos, luego tu staging, donde vas a hacer un poco algunas transformaciones, tus datos ya finales, en fin, eso ya te lo distribuís un poco como quieres. Desarrollas tu ETL, ya tienes ahí tus data engineering, son tus desarrolladores ahí picando en la cueva, sus cositas. Y luego ya pues dice, vale, ya está lleno de datos, lo tengo en mi data lake preferido, lo he incluso cargado en un data warehouse o no, eso ya a gusto del consumidor. Vamos a validarlo. Este paso, bueno, hay mucha gente que dice, para qué lo vamos a validar, tú mételo ahí al Power BI o lo que sea ya, que lo valide alguien cuando sea. Y tres años después dice, llevo almacenando tres años de histórico de datos que no me van a ir para tomar por saco, qué maravilla, magnífico. Es importante validar los datos. Este ciclo, ahora ya lo repetimos n veces, ya tienes tu equipo de ingeniería de datos o la gente que tenga destinada a eso, que hace esas cositas y ya puedes empezar a incrustar casos de uso de diferentes tipos. Pues tu data database, los cogen tu data scientist, que son súper expertos en tu modelo machine learning, hacen sus movidas, te empiezan a elevar riesgos porque estos datos a lo mejor no están muy allá, llegan tu data analysis, tenemos aquí el modelo, lo metemos en Power BI, magnífico, o microstrategy o la que sea, o nos hacemos un portal ad hoc, pero es que resulta que el modelo aquí que tengo en Data Warehouse, no, me cuadran los datos, tengo muchos nulos, qué es esto, cómo he podido ingestar esta historia. Es muy importante que todos los equipos trabajen relacionados. Uno me diría, ah, pero es que en la exploración ha tenido que llegar los data scientists o data analysis a hacer esa exploración ellos, y entonces ya está, los data engineers han sido menos ejecutores. Bueno, puede ser error en ese caso, en mi opinión, pero bueno, yo creo que todo el mundo tiene que estar involucrado. El hecho es que en cada uno de estos pasos es susceptible de que lo que habíamos pensado que era, luego no sea, o que hayamos hecho lo que habíamos pensado que era, y resulta que el resultado no es lo que esperábamos para nada. Bien, entonces, yendo un poco más a lo que es el bloque de procesos de datos, como decía al final, pues la foto es muy grande, y en principio vamos a centrar en este flujo. Generalmente el procesos de datos, a pesar de que ponga todo esto, suele estar más en este bloque, en este bloque. Normalmente es posterior a la exploratoria y es iterativo con la misma. Realmente la exploratoria se podría haber puesto en una especie de línea continua, lo que es que quería establecer pasos para que fuese más fácil de salir, porque la exploratoria se debería hacer al final de cada paso y al principio, es decir, deberían analizarse los inputs y los outputs, y ver que todo tiene sentido y que todo está bien, incluso ver si lo que hemos sacado de verdad son insights, o que realmente hemos cogido mierda, hemos hecho unos procesados que no les sirven a nadie para nada, hemos obtenido mierda, o a lo mejor nuestros procesados son la leche, pero efectivamente el dato no era una basura y lo que tenemos, pues por mucho que lo procesemos bien, pues es lo que es. Y sobre todo, para mí la parte del procesado de datos, sobre todo si sois una compañía, es importante que sea troncar a toda la compañía y que no esté cada uno en su parcela haciendo sus movidas con sus orígenes de datos, sino que se intente tener un poco de, digamos, hilo conductor y un poco cultura del dato, que me consta que se hablará después del tema, a lo mejor os interesa encadenar una charla con la otra. Al final nuestro modelo de datos tiene que ser capaz de soportar, en la medida de lo posible, todos los posibles casos de uso que se nos ocurran en este instante o a lo mejor que podamos en algún momento introducir. Vale, ¿qué impacto tiene esto en nuestro modelo de Machine Learning? Pues claro, que se contan unas movidas que están súper guays, pero al final veíamos aquí hablar del Machine Learning, ¿no? Bueno, pues realmente puede tener mucho, mucho impacto. Principalmente, el más gordo y sobre todo el más evidente es que hay información incompleta o de baja calidad. Al final, entran a Data Scientist, exploran la fuente de datos y dicen, vale, perfecto, esto me vale y luego cuando termina el procesado y lo tenemos en Data Lake, ya limpito, resulta que eso no le vale. Porque hemos introducido muchos nules o al cruzar con otras tablas hemos perdido muchos datos. Es muy importante tener en cuenta ese tipo de cosas. Es posible incluso que los Data Scientists ni siquiera sean conscientes, bueno, o Data Lake o quien sean, ni siquiera sean conscientes del paso previo a nuestro Data Lake y directamente su input sea el Data Lake. Y en ese caso lleguen y digan, pues que me has pedido que estime el precio de bicicletas en Madrid y no tengo ni siquiera el dato de lo que es una bicicleta. Ni el precio, ni nada. Entonces, ¿qué te voy a estimar? No se puede estimar. Luego, además, hay una cosa, esto es un detallito, que no se suele tener en cuenta. Muchas veces va ligado a la tecnología que se utiliza y es que este tipo de flujos no me vale que se hagan y ya está, tengamos un output, pues muy bueno que sea ese output. Hay muchas veces que por nuestro negocio podemos tener restricciones de tiempo y que necesitamos que ese procesado converja. Es decir, no me sirve de nada que yo tenga un procesado que funciona muy bien, pero que tarde 27 horas en realizarse si yo quiero tener datos al día. Porque eso evidentemente no converte. O sea, llega un momento que no. De hecho, al día siguiente ya no tienes datos. Entonces, es muy importante que se preste mucha atención al procesado de datos para que estos tiempos sean los que tienen que ser. Bueno, luego, además, sesgos, que ya hablaremos en más detalle un poco más adelante, pero durante el procesado de datos se pueden traer muchos sesgos o incluso se pueden incorporar muchos sesgos en base a las transformaciones que se hagan. Porque me he contado muchas veces que si se hace un análisis de datos de origen, los datos de origen en principio están bien, no están demasiado sesgados. Después de pasar por el proceso de transformación, resulta que se quería agregar una serie de datos a esas fuentes y no se querían tener datos que no tuviesen esas agregaciones y al final lo que tenemos está totalmente sesgado. Y eso hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con ello. Que se establezcan relaciones incorrectas entre los datos porque hay ocasiones, y esto viene más por el conocer muy bien las fuentes y tenerlas bien documentadas, que uno piensa que tal variable en tal modelo significa una cosa y sin embargo, cuando se pone a cruzar datos y a utilizarlo, dice si significa eso estamos perdidos porque esto no va a ningún sitio. Y luego, por supuesto, la frecuencia de transición de los datos que está muy ligado con lo que hablaremos en lo que son las CTLs en sí. Es importante que si en nuestro caso de uso necesitamos datos diarios, nuestras CTLs tengan datos diarios. Si en nuestro caso de uso necesitamos datos horarios, es importante que nuestras CTLs tengan datos horarios. Y a veces, llega uno de Adalake a mirar y dice, ah, perfecto, mis datos de bicis, vamos a estimar el precio de bicis. Ah, pero es que yo resulta que quería estimar el precio de bicis cada hora y los datos, después de pasar por la CTL, a nadie se le ocurrió que los pudiera querer yo cada hora y están agregados a cada día, por ejemplo. Y entonces esos datos no me valen para nada. Entonces, hilando con este asunto, aquí es muy importante que el proceso de CTL sea un proceso compartido y que al final, cuando se habla de la CTL, todos estemos un poco alineados y no me ponga yo como de teñir a hacer la CTL y me digan, ah, quiero manzanas. Y yo digo, ah, vale, número de manzanas. Me pongo, ah, número de manzanas. Y luego llegan los datos y dicen, ah, pero es que las manzanas yo no las quería así. Yo quería la clase de manzana y quería también el tiempo de manzana. Es importante que esté un poco incluido y que al final todos tengamos claro hacia dónde vamos. En general, los hilos de información, bueno, sabréis que son muy mala idea. Entonces, ¿qué pasos tiene una ETL? Así muy rápidamente. Bueno, pues al final, como su propio nombre indica, extracción, transformación y carga. La carga realmente, vamos a ignorarla porque, bueno, para el caso no me importa demasiado. Normalmente la carga suele ser o escupir a un Data Lake o lo cargo en un Data Warehouse o, en fin, lo meto donde sea que luego se va a consumir. Pero esto al final vamos a asumir que siempre es igual. La mayor parte de los problemas que podemos encontrar los vamos a encontrar en estos dos primeros pasos. En traernos datos de las fuentes, asegurarnos de que nos podemos traer bien esos datos de las fuentes y que no introducimos ya problemas en ese paso. Y en que las transformaciones que hagamos, las agregaciones, las modificaciones, no la liemos en ese momento. Entonces, cuando vamos a hacer la ETL tenemos que tomar una primera decisión que es muchas veces determinante para el resto de cosas. ¿Cuándo voy a refrescar mis datos? Es decir, mi origen de datos o mi output de datos tiene que ser diario. Perfecto, es un batch. Hacemos un diario, mensual, lo que sea. Voy a ejecutarlo todo en bloque. Tengo una ETL que ahí ya pues el tamaño de la ETL depende de la frecuencia que quieras refrescarlo. Va a ser más o menos rápido. Un poco lo que decía. Al final tiene que converger como máximo el tiempo que te ha dado la ETL que es el tiempo refresco como máximo. Y en general es más la idea que esté muy pegado porque luego siempre pasan cosas y hay que rejecutar y esas historias. O, por el contrario, mis datos me van a llegar en tiempo real y yo voy a querer procesarlos en tiempo real. Y al final tener una especie de stream de datos, estructurarlos como sea, pero que me van a entrar de forma continua y los tengo que procesar de forma continua. Porque esto es otra de las historias que vino con el Big Data. Lo del batch está perfecto al principio, pero cuando tú al final procesas teras de datos al día, por lo que sea, temas de convergencia, por ejemplo, a lo mejor no puedes ejecutar la ETL todos los días, sino que necesitas trocear esos teras de datos y procesarlos por separado, pero en un flujo continuo. si puedes, porque a veces no puedes, pero bueno. Entonces, ¿qué piezas suele tener y dónde van conectadas? Bueno, esto por ejemplo es una arquitectura batch así un poco estándar, tiene muchas piezas que sobran y muchas piezas que están añadidas para que veáis un poco ejemplos distintos. Al final vendría a ser ingesto datos de alguna forma, los dejo en S3 por diferentes métodos. S3 es el Data Lake de Amazon. Tengo mi ETL coordinada, por ejemplo, con este expansion que me permite definir un poco el flujo. Voy lanzando landas para hacer operaciones, son funciones as a service, hacer operaciones pequeñas, transformaciones pequeñas o puedo tener, por ejemplo, un clúster de MR con mi Spark y mis tropecientos millones de nodos, mi operativa súper pesada que lea y escriba en el Data Lake. Esto, evidentemente, ya va muy ligado al caso de uso concreto. Depende de si yo tengo muchos datos, pocos datos, hago transformaciones pesadas, poco pesadas, tengo muchísimos pasos que quiero orquestar mucho, tengo muy poquitos pasos muy pesados, en fin, no voy a entrar mucho en ese tema porque daría para un libro. De hecho, da para un libro. Y luego, posiblemente, esos datos desde nuestro Data Lake podemos querer introducirlos en diferentes servicios, por ejemplo, Redshift, que es un Data World House, consultarlo directamente con la cina, que te permite consultar live, más o menos, contra el Data Lake, cargarlo, por ejemplo, en una base de datos de acceso, una base de dos tipos de no SQL de acceso mucho más rápido como puede ser Dynamo y, de nuevo, está muy ligado al caso de uso. Pero para mí, este bloque es perfecto, pero en principio se nos queda un poco fuera del scope porque normalmente el proceso de datos suele estar aquí. Digo suele porque, no sé, el primer sitio al que llego y digo, tenemos una ETL que deja los datos en la Data Lake, ay, pues que claro, es que nuestro Data Analyst quería hacer sus cositas y, claro, pues nuestro Data Analyst no sabe Spark. Entonces, pues lo hemos montado en Redshift porque, bueno, él sabe SQL y se puede ser perfecto. Entonces, resulta que en Redshift tenemos ahí un Redshift levantado 24.7 con muchísimos nodos porque tenemos una ETL enorme en el Redshift. Bueno, cuidado con esas cosas. Pero en principio voy a asumir que todos somos muy sabios y hacemos las cosas muy bien. Y luego aquí simplemente pues ya se le conectan los diferentes casos de uso que tengamos con los servicios correspondientes a esos casos de uso. La parte buena de tener este tipo de arquitecturas es que al final a pesar de que todos trabajamos unidos todos estamos juntitos y todos sabemos un poco el contexto de todo el mundo tenemos como piezas independientes y podemos introducir o sea, incorporar y eliminar en nuestra arquitectura digamos los diferentes casos de uso como si fuesen piezas de Lego y eso es muy muy importante porque al final sobre nuestro mismo modelo de datos que es el mismo para todos y que yo sé que está curado porque estamos dedicando mucho tiempo a que la calidad del dato sea puedo tener mis 6 metidos con sus científicos de datos haciendo sus movidas puedo tener mi QuickSign mi Power Baby mi MicroState y mi lo que sea con mis informes super mega guay para la gente de negocio puedo tener la gente de negocio consultando directamente contra el Razy para hacer sus informes o lo que sea pero yo voy a estar seguro de que esos datos están bien porque al final todos los usamos y todos los validamos al final cuando cada uno tiene su cortijo donde tiene sus datos hace sus transformaciones y sus movidas y tiene su caso de uso se generan duplicidades se genera coste extra innecesario se generan errores porque tú puedes ser que valides el dato de una manera y otro de otra y no para ti esté más o menos bien suficientemente bien y para otro no valga para nada o sea ese tipo de cosas teniendo un data link unificado pues nos nos ayuda ahora imaginemos que en vez de ejecutarlo cada día porque en general esas cosas que he puesto son de procesos pesados diarios queremos introducirlo en formato stream bueno si os fijáis casi todas las piezas son las mismas porque al final hay muchas cosas que se pueden mantener aquí sobre todo el truco es este bloque bueno Kinesis he puesto Kinesis porque es un servicio de Amazon por salir un poco con la historia realmente aquí podríamos tener un Kafka una cola de mensajes lo que fuera algo que al final nos permita introducir flujos de datos continuos y luego engancharlo con nuestro MR con nuestro Kafka Stream con nuestras Landa Functions porque por ejemplo una de las cosas que permite Kinesis es enganchar funciones de Landa Functions que vayan haciendo su procesado entonces nuestras mismas funciones back podríamos introducirlas en nuestro proceso streaming más o menos aquí sobre todo lo que hay que tener claro y es un salto muchas veces no trivial es que aquí hemos cambiado nuestra dimensionalidad temporal ahora ya no podemos o sea no podemos trabajar igual porque ya tenemos datos que van entrando todo el tiempo no me vale decir vale yo voy a tener una cantidad de datos y hago mis agregaciones y ya está sino que tengo que irlos ejecutando o sea no me van a llegar en ventanas separadas sino que yo tengo que establecer esas ventanas y eso es otra decisión de diseño bastante importante ahora bien ¿cuál es la clave de toda esta historia? bueno al final lo que mola de todo esto es que estamos automatizando que es algo que para los que venimos de la carrera informática se nos dice desde el principio que los informáticos somos muy vagos entonces queremos automatizar mucho es verdad que queremos automatizar no siempre somos tan vagos pero bueno la automatización tiene muchísimas ventajas la principal es que reduce manualidades o sea eso es evidente no tienes que tener una persona haciendo lo que sea sino que se hace solo bien magnífico eso además lleva asociado que hay menos errores porque en general las máquinas se equivocan menos que los humanos o por lo menos se equivocan siempre en el mismo sitio mientras que los humanos bueno somos un poco más estocásticos pero sobre todo es repetible es decir podemos coger nuestro trozo de ETL tenerlo parametrizado cambiar ciertas cosas no demasiadas y tener nuestra ETL repetible y ejecutable en otro sitio o no la ETL entera pero si partes pequeñas podemos replicarlas de forma muy sencilla que ahora en vez de tener un oracle tengo 30 no pasa nada porque yo ya sé procesar oracles entonces voy a tener que cambiar la lógica intermedia evidentemente pero hay muchas piezas que voy a poder reutilizar y claro pues esto uno piensa a ver perfecto yo hago mi exploración tengo mis cositas y ahora voy a ponerlo en producción ahora lo tengo que automatizar ahora es cuando de verdad me interesa la automatización el resto del tiempo como es muy manual no merece la pena automatizarlo bueno esto es una verdad a medias hay que tener cuidado con la sobre ingeniería porque a veces uno dice voy a automatizarlo hacerlo todo súper abstracto súper mega guay bueno a lo mejor no te hace falta a lo mejor tu gaso de uso es un poco más pequeño y sal rápido antes que tenerlo súper mega fino y luego ya vamos viendo ojo con lo de luego y viendo que a veces la caca nos la llevamos puesta pero hay que una vez encontrado el punto medio ciertos pasos de automatización son muy muy útiles en procesos de exploratorio porque te permiten pues eso lanzar mucha experimentación sin tú también que estar pendiente de toda esa historia entonces por ejemplo todas estas piecitas que veíamos también se pueden introducir en el flujo en el ciclo de vida del ML si retrocedemos al ciclo de vida que teníamos aquí definido al final uy que me ha pasado un ciclo de vida de ciencia de datos generalmente suele tener una fase de investigación una fase de construcción del modelo una fase de despliegue de ese modelo y una fase de validación de ese modelo y luego iteramos muchas veces sobre todos estos pasos realmente de lo que vamos a hablar nosotros va a ser de la fase de investigación porque si os fijáis está muy relacionado con el ciclo de vida del procesado de datos y ahí en los pasos posteriores es donde la automatización es muy útil porque al final nos va a permitir por lo que os decía que la Imagine Learning se basa en entrenar modelos utilizando datos de forma iterativa esos entrenamientos son en principio agnósticos unos de otros entonces la automatización nos viene muy bien para tener flujos parametrizados que nos propitan lanzar muchos experimentos en paralelo pero para eso es muy importante que nuestro modelo de datos esté muy 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 finito bien entonces el modelo de datos que esto es la joya de la corona a mí personalmente lo que más me gusta es el procesado porque el procesado mola un montón yo estoy haciendo unas cositas programas que eso me gusta mucho pero no hay que perder de vista el modelo de datos porque cuando el probador solamente programa y no piensa en lo que viene luego después luego dices ay es que estas tablas no se relacionan bien ay es que yo no puedo tener nules a lo mejor en una clave porque resulta que lo he cargado en un sistema que no lleva bien los nules ese tipo de cosas entonces es muy importante que el modelo de datos lo consideremos el core de toda esta historia porque al final es donde contra lo que vamos a tirar los diferentes casos de uso y ojo que con modelo de datos no me refiero a mi diagramita de cajitas que tengo de mi base de datos super mega cool no el modelo de datos es lo que yo tengo mi data lake mis datos mis tablas mis particiones eso es el modelo de datos y es muy importante ser consciente de todo lo que hay en el data lake porque muchas veces se echan paradas de caca al data lake se espera que fermente y que eso de alguna manera se convierta en abono o no pero bueno tú lo echas ahí y a ver qué pasa y eso también deriva en que haya mucha repetición innecesaria tiene que ser generalista el modelo porque tiene la medida posible que sea capaz de tener todos esos casos de uso aunque luego se concretice y se personalice para cada caso de uso pero es importante que sea generalista para que al final todos hablemos el mismo idioma y todos tengamos los mismos datos y digamos tengamos visibilidad sobre la misma información no digo que todos veamos las facturas de nuestra empresa si digo que todos sepamos que existe algún sitio donde hay unas facturas de nuestra empresa y que a lo mejor podemos usar el otro caso de uso y sobre todo lo que he dicho todo el rato requiere la contribución de todo el equipo no me vale que el modelo de datos venga a un DBA super experto que ahora le llamamos Data Analyst y me diga el modelo de datos tiene que ser así tiene que tener estas columnas estas tablas o estos ficheros y ya está y tú solo ejecutas no no me sirve eso todos tenemos que estar involucrados y todos tenemos en cierta medida que dar nuestra opinión y hay diferentes herramientas para esto a las que no me voy a meter pero bueno es importante encontrarlas hay que tener cuidado con almacenar periódicos y periódicos y periódicos que a lo mejor no nos sirven para nada es una delicada línea entre el desastre y la maravilla para hablar de datos realmente solo voy a tocar así por encima tres temas principales y además muy brevemente porque claro podríamos estar aquí hablando horas y horas y me han comentado que no me quedan horas y horas lamentablemente por suerte para vosotros y para mí entonces vamos a hablar de calidad de datos vamos a hablar de gobierno de datos y vamos a hablar de sesgos un poquito más adelante más tranquilo en cuanto a calidad del dato bueno a lo mejor soy yo que mi experiencia ha sido muy limitada pero una cosa que he visto por allá por donde he pasado es que lo de el QA y el testing en procesar datos está poco de aquella manera porque además muchas veces por algún motivo la gente que hace procesado de datos viene de lugares muy variopintos y muchos no han a veces trabajado demasiado en el desarrollo tradicional entonces bueno es un poco raro hacer test a veces es difícil validar la calidad del dato entonces simplemente normalmente se dice ya lo hará el data analytics o el data analytics que venga después y el data analytics muchas veces lo habrá hecho el data analytics que vino antes entonces ¿qué entiendo yo por calidad del dato? bueno lo primero evidentemente es que los datos si yo te digo que estos son manzanas pues sean manzanas claro es una cosa como muy trivial pero a veces no tan evidente luego es importante aunque complejo tener algún tipo de test de alguna forma es decir que validemos que las transformaciones que estamos realizando si tienen que hacer A hagan A y si yo ahora de repente hago un pequeño cambio que esas transformaciones sigan haciendo A es cierto que en el proceso de datos muchas veces está todo muy interrelacionado y entonces al final si modifico una transformación al final me impacta en muchas otras cosas y tengo que hacer muchos cambios lo siento vamos a tener que cambiar muchos test pero hay que validar que el resto de cosas siguen funcionando exactamente igual y aunque esto es más difícil de controlar a veces la calidad del dato no es solo que yo no tenga nules o que yo no tenga una tabla vacía o que yo no tenga columnas que se llamen de una cosa y signifiquen otra muchas veces simplemente que los datos que meto no tienen sentido o que no son útiles para lo que yo quiero almacenar es decir imaginad que yo tengo una tabla de facturas o tengo información de facturas en mi data lake y resulta que no estoy metiendo todas las facturas sino que estoy metiendo no sé un 40% de las facturas de la empresa eso virtualmente no vale para nada porque yo voy a estar tomando decisiones en base a una serie de datos que van a ser mentiras porque están incompletos luego es muy importante el tema de gobierno de datos aunque también es complejo sobre todo cuando uno empieza por lo de no evitar la sobreingeniería por eso digo encontrar el punto medio es complicado sobre todo hay que tener documentadas y definidas las fuentes es decir que todos sepamos que datos está entrando y poder lo del linaje de datos no me gusta porque es la bookworm del año pero al final ser conscientes de donde vienen mis datos por qué transformaciones han pasado qué tipo de tablas o de ficheros tengo en mi data lake qué significa cada cosa y si estoy seguro de qué significa esa cosa es decir yo puedo tener datos en la data lake que diga vale los he subido porque nos hacen falta para explorar pero por favor no los uséis para nada de momento porque no me fío y sin embargo tengo datos que digo mira estos datos están usandos usandos para lo que sea por último quería hablaros de los sesgos los sesgos son una cosa además que afecta muchísimo en Machine Learning porque claro como decía está basado en ejemplos es decir extrae patrones de los ejemplos si nuestros ejemplos nos dan información errónea sobre la realidad nosotros vamos a estar trasladando al modelo información errónea sobre la realidad entonces hay varios tipos de sesgos que tenemos que evitar y cada uno tiene su forma de resolverse bueno un sesgo por si queréis la definición es una distorsión de una muestra que representa el conjunto de la totalidad viene muy relacionado de la estadística al final queremos tener muestras pequeñas más o menos pequeñas que no representen la totalidad de la población porque normalmente tener la totalidad de la población es un poco imposible pueden ser sesgos intrínsecos al dato que estos son más delicados de solucionar es decir mi dato ya me viene desbalanceado ya me viene incorrecto por ejemplo todos estos tipos de ejemplos que han ido saliendo es que tenemos un algoritmo de filtrado de currículums que resulta que a las mujeres o a las personas de color las pone menos puntuación porque resulta que tenemos muchos más datos de hombres bueno pues a lo mejor tienes que quitar hombres de tu conjunto de datos o a lo mejor no tienes que hacer ese algoritmo porque no mejor no tener nada que tener algo que esté sesgado generalmente puede estar introducida por las transformaciones y esto cae en nuestro dejado tenemos que tener cuidado de que no introducimos esos regos en las transformaciones no cortamos datos no tenemos menos cosas de las que deberíamos tener o a veces en Machine Learning se introduce mucho dato sintético es decir se cogen datos se generan datos nuevos a partir de esos similares a los que ya teníamos por ejemplo con imágenes se hace mucho se rota se mete ruido etcétera y hay mucha gente que ha cogido mucho vicio a los datos sintéticos pues claro está muy bien si tu volumetría es reducida inventar de datos más o menos parecidos para potenciar tu algoritmo eso está muy bien pero pues está cayendo en un sesgo bastante evidente es decir si tienes poca volumetría al final lo que vas a hacer en los patrones que ya tienes en general potenciarlos hay que tener cuidado con eso hay veces que los datos sintéticos justo hacen lo contrario por eso tenemos que tener cuidado con como lo hacemos y los sesgos a veces a veces pueden ser útiles y a veces puede ser que necesitemos introducir sesgos en nuestros datos por ejemplo daba una una amiga una charla después de la comida que al final no va a dar pero que yo espero que en algún momento sobre la generación musical en el caso de la generación musical al ser un problema tan raro es un ejemplo concreto a veces introducir sesgos y coger que nuestros datos en vez de tener todo el conjunto de música del mundo tengan solo pop o solo rock nos ayuda es decir ¿tenemos datos alejados? sí ¿sabemos que nuestro modelo no va a generalizar a toda la música del mundo? sí pero a veces es mejor tener algo que nada simplemente tenemos que ser conscientes de los sesgos que estamos introduciendo y lo que de verdad hace nuestro modelo entonces ya por ir acabando ¿qué me gustaría que os quedáis de esta charla? que sé que he hablado de muchas cosas y bueno sobre todo menos es más para mí esto es la pieza angular de toda esta historia la tecnología y los datos se tienen que adaptar a nuestras necesidades y no al revés por mucho que ahora el streaming sea la leche si en tu caso de uso no aplicas streaming no lo uses porque es que te va a llevar la perdición por mucho que tener muchos datos sea la leche si no te hacen falta tener muchos datos no los tengas porque es que es mejor que al final no malgastes tiempo y esfuerzo en algo que no te sirve para nada que los datos significan lo que pensamos eso es lo más importante y lamentablemente lo más difícil de conseguir que el modelo de datos sea genérico porque os decía antes es muy muy importante que tengamos todos la misma visión y aunque casi no he hablado de esto que tengamos un conocimiento profundo de contexto los datos y el contexto no son nada que yo tenga manzanas en una tabla no me dice nada si no sé de dónde salen esas manzanas qué pintan en el mundo que yo tenga facturas de mi empresa no me dice nada si no sé qué son de mi empresa es decir es muy importante que cuando nos pongamos a definir modelos de datos a explorar los datos tengamos gente cerca o seamos nosotros mismos conocedores del contexto de ese dato y que sepamos qué significan las cosas por qué están así por qué tengo nulos en mi tabla porque a lo mejor tengo nulos pero es que tienen que ser esos nulos y tiene que ser así tengo que ver otra forma de solucionarlo es muy muy importante el contexto bueno pequeño momento es el promo el texto es en marzo estamos abiertos a propuestas es un momento igual de guay que Comit proponen charla y esto es todo por mi parte preguntas sugerencias los tomates creo que están al fondo comer comer vale dime mencionabas Kepler sí vale en qué no sé caso te uso cosas que estés trabajando es una buena pregunta generalmente de hecho una de las cosas que estamos viendo es que lo del machine learning mola un montón la gente oficial le gusta a todo el mundo pero en general no hay mucha madurez sobre todo en España para llegar a ese punto hay muchas veces que el primer paso en compañía suele ser vamos a coger tus datos vamos a tenerlos bien vamos a ingestarlos bien procesarlos bien y luego ya vemos qué hacemos después en general suelen ser cosas de machine learning bastante estado del arte temas de visión sistemas recomendadores mucho 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 de big data y luego alguna cosilla un poco más puntera de NLP no sé inteligencia general optimización pero eso suele ser más residual porque al final suele ser mucho de vale quiero hacer cosas porque mola mucho pero no sé muy bien qué necesito realmente al final es lo del contexto no vale de nada tener muchos datos y tener mucho machine learning y mucha historia si no sabes para qué quieres eso o sea te tiene que servir para algo si no más si no de todas formas yo estaré por aquí supongo que comeré como las personas normales entonces podemos hablar después o lo que queráis bueno me podéis encontrar como Dreammark y me podéis escribir un correo sin problema preferiría que me buscaseis como Dreammark porque el correo lo miro menos pero muchas gracias por venir y lo que sea que me tenéis aplausos aplausos y lo que sea y lo que sea Gracias por ver el video.